... Pues mire, resulta que yo ya he hablado hasta con el señor alcalde del problema que tenemos... ...porque es que resulta que se juntan 30 o 40 críos y están desde las 10 hasta las 4 de la mañana... ...y no se puede dormir, yo estoy desesperado, he hablado con los mozos de escuadra, nadie viene aquí... ...tenemos policía municipal que nos tenemos para pasearse todo el día y por la noche no hay ninguna vigilancia... ...y esto no puede ser, porque si tiene que tomar una justicia por su mano no hay derecho... ...pero tampoco no hay derecho que se pueda descansar a partir de las 12 de la noche... ...cuando la piscina municipal al señor que la ha cogido respeta los horarios y a las 12 cierra la música... ...pero es que aquí hay una cantidad de chicos que se van ante la noche, se fueron a bañar hasta las 5 de la mañana... ...metiendo gritos y champuzones en el agua y gritando al lado de la ventana donde es el residuo... ...y no hay derecho, no hay derecho, en este pueblo estamos abandonados de la mano de Dios... ...el cambio en Okurlan martes a ruler por el cual es el camino... ...y no hay derecho, no hay derecho, en este pueblo, en este pueblo...